Vamos a la comunicación telefónica rápidamente con el concejal por la Unión Cívica Radical, Fabián Olivera. ¿Qué tal? Buenos días, concejal. ¿Cómo le va? Hola, chicos. ¿Cómo andan? Buen día. ¿Cómo están? Muy buenos días, concejal. Queremos saber un poco... Gracias por llamar. Ayer la producción nos colgó los cartelitos que nos suele colgar todos los días para tirarnos informaciones y ayer nos colgó un cartelito que decía que usted había dicho que para los remiseros y taxistas el miércoles iba a haber una buena noticia. Sí, sí, sí. Nosotros en la comisión siempre hemos trabajado en forma de consenso, en conjunto también con ambos bloques y escuchando siempre a los dueños de empresas de remise y personalmente con cada chofer que uno pueda hablar. Siempre tratamos de buscar un punto medio para que el remisero pueda seguir trabajando y el vecino que ocupa el remis también pueda seguir ocupando el remis. Pero fundamentalmente más allá de esta posibilidad que creo que vamos a darle una mano en el sentido de que comprendemos los inconvenientes inflacionarios que tiene el remisero, también lo que se pretende es acá es también que la municipalidad sea más rigurosa con el control con los remiseros, porque no es solamente dar aumento de tarifa o no, sino que también el remis tiene otro inconveniente, como por ejemplo la competencia de ELEAL. Hasta el día de hoy en la ciudad de Formosa siguen circulando remises inhabilitados, truchos, como se dice, con los odómetros alterados, con remises de color, con falta de identificación de los autos. Entonces eso también hace a que esta competencia de ELEAL haya más remises en la calle y el inconveniente de la tarifa también sea un inconveniente, un gran problema para ellos. Entonces, así como nosotros hoy analizamos la posibilidad de darle el 20% de aumento en tarifa y ficha a los remiseros, también le pido al intendente que sea más riguroso con el control, porque, o si no, en vano a hacer ordenanza si no se controla. Sí, además, el tema de las tarifas, por ejemplo, a la mañana tienen, por ejemplo, tarifa 1 y después pasada a las 10 de la noche, tarifa 2, tarifa 3, tarifa lo que se le antoje. No existe eso, la verdad que no existe. No existe tarifa diferenciada, tampoco existe, y eso aprovecho esta oportunidad para que, ya que me la están dando, para comentarle que tampoco es un gran inconveniente de estafa al vecino, esas paradas donde arrancan con un plus, porque, por ejemplo, no hay tarifa diferenciada para el vecino que viene de la terminal o el aeropuerto. Entonces, eso hay que denunciarlo, acá hay una sola tarifa. En la actualidad es 10,50 la bajada de bandera y 65 centavos la ficha. No hay otra ordenanza que cambie eso y tampoco hay esa sola tarifa en cualquier horario que el vecino ocupe el remiso. Claro. Aprovecho ahora que me está diciendo esa tarifa diferenciada del aeroparque o de la terminal. ¿Te cobra una barbaridad desde la terminal? ¿En serio? A cualquier lugar cuando llegas de viaje. La última vez hice 10, 15 cuadros y me cobraron 70 pesos desde la terminal. Una barbaridad. Una barbaridad. Bueno, eso no es justamente, eso no es responsabilidad ya de los concejales, eso es responsabilidad del intendente por la falta de control que tiene hacia los remiseros, digamos, ¿no? Porque, ¿qué sirve a nosotros hacer las ordenanzas en cuanto a identificación de vehículos o que la municipalidad tenga el convenio con el INDI para que los odómetros que circulen o que tengan los remiseros estén avalados, no sean adulterados? Entonces, me parece que si nosotros podemos, todo el empeño de mejorar el servicio de remis, si nosotros pretendemos que los remiseros que están en forma legal trabajen bien, puedan seguir más sosteniendo su fuente de trabajo, y a la vez la municipalidad permite que haya tantos remis en la calle, ilegales o truchos, me parece que todo lo que se haga es en vano, ¿no? Y no es la primera vez que nos sorprende al intendente haciendo oídos sordos o haciéndose el distraído en ordenanzas concretas como hay en cuanto al remis, lo mismo pasa con el colectivo. ¿Y en el caso de los colectivos, concejal, va a haber también aumentos en la tarifa del boleto? Mira, el lunes, el lunes, la empresa Ciudad de Formosa va a presentar, según tengo entendido, un balance, un estado de costa con respecto al fundamento que pretende realizar la empresa para aumentar los costos del pasaje. Bueno, lo mío ya es público, ¿no? No coincido con la política de transporte urbano del intendente debido. Hace mucho tiempo vengo diciendo que haber monopolizado un servicio tan importante como el transporte urbano, dejar en manos de solo una empresa como la empresa Ciudad de Formosa que recibe subsidios multimillonarios y que lo único que ha hecho en contraprestación a eso dolores de cabeza, reniego y hartazgo del vecino de la ciudad. Me parece hoy un despropósito. En el peor momento del transporte urbano de pasajeros de Ciudad de Formosa pedir un aumento. ¿Qué le pareció la fotografía que andan rondando por las redes sociales de los nuevos móviles Ciudad de Formosa? Bueno, mirá, es una especulación indudablemente de la empresa. Yo he subido en las redes sociales, en las nuevas unidades, todos los colectivos que tenga la empresa anden o no anden, están recibiendo subsidios. Eso es lo que más impotencia y bronca me da que el intendente en vez de ponerse del lado del vecino haga vidrio sordo a este tipo de cosas o se haga distraído. Yo lo que pretendo es que la empresa mejore su servicio porque los vecinos de la ciudad de Formosa ya se les ha terminado la paciencia con esta empresa. Y lamento mucho... Sí, perdón. No, está bien. ¿Cuántas empresas entraron en la licitación? ¿Se presentaron a licitar por esas cinco líneas? En la actualidad hay tres empresas nuevas y más Ciudad de Formosa. Otra vez Ciudad de Formosa. O sea que hoy, hasta el día de hoy, hay cuatro empresas con Ciudad de Formosa incluido que han comprado el pliego. ¿Quién compró el pliego? Vamos a ver el 12 de mayo quién va a conocer a públicas las ofertas, vamos a ver quién gana. Ojalá, Dios quiera, que gane cualquiera menos Ciudad de Formosa. Ojalá, ojalá. Bueno, igual tiene que ver también con un poco de voluntad política, por más de que la empresa de Formosa se presente y haya una buena oferta, tiene que haber un poco de voluntad política, decir, la verdad que aunque hayas hecho la mejor oferta, decidimos no darte para desmonopolizar todo lo que se ha concentrado. Y además, a modo también de un poco de sanción del horrible servicio que ha brindado durante todos estos años Ciudad de Formosa. Digo, habría mucho problema. Hay fundamentos suficientes y diarios para que esta empresa no cumpla más servicios. Fíjate vos que hay, en el mismo pliego, estamos hablando de multas por no cumplir la frecuencia de mil unidades, costo para el boleto básico por cada colectivo que no cumpla frecuencia. Fíjate vos que también se tiene que multar por no respetar las paradas, eso es cotidiano. Bueno, ni que hablar en el estado de las unidades, ni que hablar en algunos colectivos que no tienen etiquetera, es un tema que lo habíamos hablado muchas veces y lamento mucho. ¿Sabe cuál es el problema? Acá podemos hacer el mejor pliego, podemos realizar la mejor ordenanza, pero si la municipalidad no hace cumplir eso, todo es vano, no sé si me explico. Entonces podemos realizar el mejor pliego y que vengan muchas empresas, pero me parece que esta actitud del intendente de permitir nuevamente que la empresa Ciudad Formosa, después de haberle escuchado al gerente diciendo que el negocio del transporte urbano es un fracaso, ya no es más negocio el transporte urbano y al día siguiente sale y compra el pliego, indudablemente hay contradicciones. Entonces me parece que el intendente, si fuese más riguroso con el control, es lo mismo que pasa con las empresas constructoras. Hay empresas que han realizado obras en los últimos años de gestión debido y en vez de multarle y nunca más darle una obra, siguen haciendo pavimentaciones que han durado días, meses. Entonces hay una atomización, hay una soberbia, hay una actitud muy relajada del intendente con respecto a estos temas que son graves, porque acá sabemos que todo eso que se está haciendo mal, los perjudicados son los vecinos. Imagínense el vecino que estaba esperando que se le pavimente cuántos años en su calle y después se le pavimentan y dura 10 días la pavimentación, ¿no? Y el cráter que dejaron otra vez la Napoleón Uriburu del camión que cayó, hasta hace días no estaba todavía solucionado el problema. Y aparte eso es muy reincidente, es como que siempre lo mismo, porque ese tramo de la Napoleón Uriburu vive teniendo este tipo de problemas. Vive teniendo este tipo de problemas. Pero, fíjate vos, fíjense... Yo estoy como un poco... Le digo la verdad, concejal, estoy como un poco cansada de la irresponsabilidad con la que se manejan los funcionarios públicos. Porque es como que no le importa. Que se caiga un camión total, después lo arreglamos, no hay problema. Y el día que caiga una criatura ahí adentro... El día que caiga una criatura ahí... Tranquilo, hacemos de vuelta, así se rompe la pista, es que hay no sé quién, tranquilo, hacemos de vuelta. Pero acá hay un problema, es doble gasto, ¿no? El doble gasto, fíjense lo que está pasando en la avenida, en el barrio Villahermosa, ¿no? En el barrio Villahermosa se rompió el pavimento que se hizo ahí el año pasado, está todo roto y se vuelve a repavimentar. O sea, el vecino que esperaba el pavimento en el barrio Villahermosa, de la calle Segunda Sombra, que se está pavimentando ahora, o la Cuarta o la Moratalla, ¿qué le podemos decir a ese vecino que todavía está esperando el pavimento si van a pavimentar dos veces la misma calle? Sí, además de los gastos... O van a arreglar de vuelta la avenida Junquín, que era la avenida Vilagui, ese pavimento de hormigón que también duró muy pocos días. Pero además del gasto que sin lugar a dudas genera para el municipio y para nosotros, porque también aportamos a través de los impuestos, además del gasto, es la irresponsabilidad, concejal, de estar contratando empresas que no funcionan, y si mañana en la pista es que ahí se rompe, y cae un chico y se rompe la cabeza, ¿qué pasa con eso? Si en un pozo cae un chico adentro y termina, ojalá nunca ocurra, en una situación fatal. Digo, va también mucho más allá de la irresponsabilidad. O sea, ser funcionario público no es tratar de contratar empresas y administrar como mejor nos parezca. Digo, tiene que ver con un paso más allá, la responsabilidad de todo, del bien común que nos tiene con los ciudadanos completo. Sí, coincido con... Bueno, es lo que hablábamos, ¿no? Eso creo que es la acumulación de poder de una gestión donde la verdad que nosotros... Yo soy crítico con las cosas que se hacen muy mal, y soy crítico porque me pongo del lado del vecino y siento que el vecino espere una hora cuarenta un colectivo, o siento que el vecino que esperaba tanto tiempo un vehemento que en días se rompa. Así que... Y le digo la verdad, a nosotros, y es lo que me pasa a mí como ciudadana, sacándome un poco del lado del rol del periodista, es lo que me pasa a mí como ciudadana. Me parece que ya no tiene que ver con si subo un radical o subo un peronista o subo un socialista o subo un comunista. Me parece que tiene que ver ya con la honestidad de cada persona y con la responsabilidad que tiene una persona de cumplir una función pública. Mucho más responsabilidad que cualquiera. Entonces, ya no tiene que ver con que el peronista roba, el radical es el que roba, el que no hace nada, el que sí hace. Tiene que ver con una cuestión de honestidad propia de cada persona. Va mucho más allá de ideologías políticas. Eso no es una cuestión ideológica, es una cuestión de responsabilidad. Y obviamente producto de estas relaciones indefinidas donde el poder absoluto acumula impunidad. Entonces, fíjate vos, ¿quién controla las obras? Son ellos, ¿no? ¿Quién controla una obra? Son ellos. ¿Quiénes son las empresas que se hacen? La mayoría de las empresas se hacen en situaciones privadas justamente porque el mismo Estado elige a la empresa que va a invitar para hacer las obras. Entonces, esto no es una cuestión ni de radical ni de peronista. Esto es una cuestión de sentido común. La plata cuesta conseguir y el vecino necesita mejorar su calidad de vida. ¿Cómo ve en estos momentos a los colectivos de larga distancia? Mirá, soy de ocupar muy poco, ¿no? Si hoy opino con respecto a eso, te voy a mentir. No he escuchado hace mucho tiempo. Sí puedo observar, pero no he subido a un colectivo de larga distancia hace mucho tiempo. Pero, no sé, la verdad que... Lo bien que hace. Lo bien que hace, porque se queda varado al kilómetro y medio, concejal. Estoy viajando muy poco. Me dedico mucho a la ciudad. Hace mucho tiempo que estoy acá. Así que, bueno, sería bueno que también la gente me... La verdad que nunca se me ocurrió. Porque sinceramente estoy abocado muy a la ciudad. Ahora sí te puedo hablar con lujo y detalle con respecto al transporte urbano. Que lo conozco y lo conozco muy bien. Pero de larga distancia, si te digo, te voy a mentir. Les conozco. Concejal, le agradecemos mucho por su comunicación y la buena predisposición, como siempre, de charlar con nosotros y dedicarnos su tiempo. Bárbaro, que tengan un buen día. Feliz Día del Trabajador para todo. Y el que no tiene trabajo, ojalá que pronto tenga. Gracias. Muchas gracias, concejal. Hasta luego.